Dame mi verón 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 Y el rico Que leche más rica Calentita Sabrosita Dame mi verón Dame mi verón Vivieron Vivieron ¿Te acuerdas? Cuando lo mamaba Cuando lo montía Cuando lo chupaba Y tan rico Y tan rico que estaba Ay, mami Dame mi verón Y tan rico que lo smaquí Y tan chupaba Y tan chupaba Y tan chupaba Y tan chupaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!